¡Buenos días! ¿Cómo están? Pues aquí trabajando ya. Una fábrica de sillas con un toque muy artístico. ¿Y de qué es la madera que está tallando? Esta madera que trabajamos es guásima. ¿Pura guásima? Sí, en lo general es pura guásima la que trabajamos. ¿Y qué es lo que fabrican? Bueno, pues desde un banco de desayunador hasta una sala, mecedoras, sillas para comedor, todo. Todo lo hacemos aquí de acuerdo a la necesidad del cliente más que nada. Sí, señor. ¿Y con esta herramienta se acaba de darle forma a la madera? Sí, con este machete nos encargamos de darle forma a la madera, una tabla, un brazo, todo lo hacemos pero con ello. Sí, señor. ¿Sí podemos ver cómo le da la madera? Sí, cómo dé que me da. Hay que estar aquí los quichos, los cuchillos. Algo, sí tiene filo. La madera ya está seca y tiene que tener filo el machete. Hay que esperar que esté bien seca. Más o menos, más o menos para que no rechine tanto la madera. ¿Que rechine ya que esté construida, se refiere cuando se siente la gente? Cuando se trabaja la madera verde, sí puede rechinar. Por eso hemos procurado de meter todo seco para que la silla no rechinde. Sí, señor. Ah, correcto. También me mostró cómo se arma una silla. Todo el proceso es manual y las herramientas son de lo más sencillas. Debo admitir que nunca he visto muebles como estos. El trabajo está cuidado a detalle. Y ya terminados, la belleza se observa en cada pieza. Nuestro amigo me comentó que su familia es originaria de Jomulco. Y que fue su padre quien lo enseñó a elaborar estos bellísimos muebles. Cuando alguien me pregunte por algún negocio donde vendas muebles de calidad, bonitos y originales, no voy a tener ninguna duda en recomendar la fábrica de muebles de aquí, de Juan Escutia. Yo creo que esto amerita unas fotografías. Bye bye.